Bueno chicos pues bienvenidos otra vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y estamos en un nuevo vídeo, en este caso tengo algo que os va a interesar a la mayor parte de vosotros Información recién sacada del horno sobre la temporada número 7 de Fortnite Mucho ojo porque acaba de salir información que nos puede revelar parte de lo que vamos a estar viendo a partir de ahora en Fortnite Tranquilos chicos porque no me voy a entretener nada, vamos directamente con la información Hace escasos minutos la página web FNBRLEAX acaba de encontrar dentro de los archivos de Fortnite imágenes y sonidos que nos dan a entender que vamos a tener nieve en el juego Esto chicos es algo que se viene hablando ya como sabéis desde hace un tiempo pero no he querido decir nada sobre esto hasta que no tuviese más información y este ha sido el momento Como ya os digo chicos se han encontrado dentro de los archivos del juego del modo Battle Royale de Fortnite archivos e indicios incluso bueno sonidos incluso vale De como serían los pasos al andar por la nieve vale, tanto los pasos si por ejemplo vamos de pie, vamos agachados y demás tipos de sonidos Que como ya digo incluso bueno pues los podéis ver en un enlace que voy a dejar en la descripción, mejor dicho los podéis escuchar para que veáis que es completamente cierto Como ya sabéis durante un tiempo Epic Games nos ha estado dando por así decirlo pistas de cosas heladas, cosas frías por ejemplo los pies de la skin partida de caza Que ya sabéis que es una skin que tiene bastante que ver en bueno en toda la historia de Fortnite y también hemos tenido un nuevo pack que se llama pack de criogenización Que también está todo relacionado con el hielo e incluso chicos hace unos días empezó a aparecer una especie de nube que parece ser que se va acercando cada vez más a lo que es la isla de Fortnite Aquí las estáis viendo vale, esas son unas imágenes que he grabado hace justo un momentito en la parte de atrás dirección casualmente a la zona donde apareció la skin Bueno donde apareció el paracaídas que supuestamente era de la skin de partida de caza pues como veis hay una especie de nube que parece ser que cada día se va acercando más al mapa del juego Según todo esto chicos como ya digo no es nada confirmado, mucho ojo porque siempre me gusta aclarar esto en los vídeos Cuando es confirmado lo digo es confirmado por Epic pero esto no es nada confirmado aunque hay muchísimas evidencias de que la nieve va a estar llegando al mapa del juego No sabemos como lo va a hacer, si va a ser solo una parte nevada o si sería todo el mapa nevado que creo que sería lo más acertado Me encantaría ver todo el mapa de Fortnite completamente cubierto de nieve y sería la verdad una maldita locura Como ya digo esta temática podría estar bastante bien porque no solo tocaría el tema de la navidad con toda la nieve en el mapa Con la decoración que probablemente esté llegando al mapa vale, los árboles tipo navidad y demás que eso es casi seguro 100% que va a estar llegando Sino que aparte también podríamos tener una nueva temática relacionada con el frío, con el invierno Como ya digo no tiene solo por qué ser la navidad vale, vamos a estar probablemente si esto llega a Fortnite pues viendo nuevas skins relacionadas con todo esto Y esta chicos era la noticia que quería comentaros, como os he dicho es bastante importante puesto que si Epic ha añadido estos archivos En los cuales se puede incluso escuchar los pasos por la nieve, básicamente es porque va a estar poniendo la nieve de aquí a muy poquito en el juego De aquí a nada podremos salir de dudas puesto que está a punto de terminar la temporada 6 de Fortnite De hecho justo el día de hoy se han activado los desafíos de la semana número 9 Por lo tanto solamente queda una semana y muy poquitos días para que termine esta temporada Aproximadamente bueno pues un poquito más de una semana creo que falta al día en el cual estoy haciendo este vídeo Así que de aquí a nada vamos a estar teniendo noticias sobre ello Sea lo que sea lo tendréis aquí en el canal como siempre siempre intento manteneros, teneros al día de todas las novedades de Fortnite Por eso chicos es muy importante vale que dejéis vuestro like para apoyar este tipo de contenido Y os suscribáis marcando la casilla de recibir notificaciones para que estéis al día de todo, absolutamente todo lo que pasa en Fortnite Antes de irme igualmente decíos que podéis apoyarme como creador de contenido en la tienda de Fortnite Simplemente en la parte de abajo donde pone apoya a un creador Escribís las palabras Duty Gameplays YT y estaréis apoyando todo este contenido de Fortnite Sin nada más que añadir un saludo chicos y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!